A otras materiales cuento que a esta hora de la tarde ya me encuentro acá en el estudio de Canal 2 con el Ceremi de Economía de la Región de Valparaíso. Estamos hablando de Marcelo Arredondo para abordar diversos aspectos en materia económica de nuestra región de Valparaíso. Buenas tardes Ceremi, ¿cómo está? Muy buenas tardes y agradecido por la posibilidad de estar acá entregando información justamente en materia económica. Por supuesto, es importante contar también con la participación de las autoridades. Ceremi, hablemos un poquito de lo que es el censo, porque este proceso ya comenzó el pasado 9 de marzo, ustedes están involucrados también, se han registrado algunos incidentes con respecto a la seguridad de los censistas. ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, para garantizar su protección y también cómo es su análisis del proceso, cómo se ha estado llevando a cabo? La verdad es que a lo que llevamos y vamos a cumplir casi un mes de ese proceso, la verdad es que no hemos tenido incidentes que marquen alguna dificultad. Pero en ese sentido, el cambio tecnológico que tenemos ahora está colaborando bastante a que se haga un censo con bastante tranquilidad y con transparencia a quienes somos censados en nuestras casas. El hecho de que se esté realizando en forma digital y no en un único día en todo el país, sino que hasta junio vamos a estar desarrollando el censo, significa que tenemos tiempo para ir trabajando y tomando todas las medidas pertinentes. Entre ellas es que, primero que todo, la información que se toma ni siquiera nos piden el RUT, sino que, y tampoco datos económicos, sino que interesa saber cuántas personas residimos en el país, dónde están ubicadas las viviendas que ocupamos y también cómo vivimos. A eso refieren las preguntas y esos antecedentes están absolutamente resguardados para cada una de las personas. También los censistas están, pero plenamente identificados. Ustedes lo van a ver incluso con gorro del censo, de censista, una ficha donde se identifica. Además que toda su ropa está identificada con el censo. Y lo otro es que el censista llega hasta la puerta de afuera de la casa, digamos, no ingresa. Y por lo tanto la seguridad es máxima para quienes somos censados. También ahí pueden recurrir a la página web del instituto haciendo referencia al censo 2024 y ahí hay información instantánea. Usted puede verificar con el RUT que presenta en su tarjeta el censista quién es la persona que le está censando. Si usted coloca un RUT que no corresponde a una persona, inmediatamente le va a decir que no está en los registros del censo actual. También hay información en forma instantánea, pero nos adelanta cuándo nos va a corresponder ser censado en un periodo de fecha. Porque al abrir esa página están los mapas de cada comuna, de cada sector, donde se da el periodo en que va a pasar la persona censista. Lo otro que tiene es que no es una única vez el intento de censar. Pueden ser hasta tres veces y no va a haber problema. Definitivamente cada una de las personas que vivimos acá va a tener que estar en ese registro y lo necesitamos. Sería muy buena la información es completa entonces con respecto a la fecha, la página en donde pueden revisar cuándo van a visitarlo, incluso el formulario está público también para que puedan revisarlo. Pero ¿qué tan obstaculizado se ha visto el proceso con respecto a las personas que están en contra del censo, que ni siquiera quieren dar el nombre por temas de privacidad, señalan, y que están como en contra del censo? No, por lo general hay muy buena recepción. No hemos tenido casos así que sean notorios en ese sentido. Lo que sí ha jugado un poco en contra, pero llamo a que no se tome caso de eso, es que en las redes sociales se entrega información que no corresponde. Por eso que el medio de verificación de toda esta información está en la página web, está en lo que difunde el Instituto Nacional de Estadística, y también los propios censistas que también están dispuestos a entregar información. Y bueno, el llamado es que lo recibamos bien. O sea, yo ya fui censado y la verdad es que me di cuenta que el proceso es muy tranquilo, la información es bastante básica, solamente tenemos que señalar quienes residimos en esa vivienda y algunos datos, pero muy generales. Bueno, y finalmente, se le me consultarle, aprovechando que hasta acá, ¿hay alguna preparación también quizás con agricultura con respecto a los posibles temporales que se van a venir, la inyección de dinero también que se hace? Bueno, siempre está presente la necesidad de adelantarnos a estas situaciones que nos entregan contingencias con grandes efectos. Pasamos recientemente, el día jueves 2 de febrero, se inicia un tremendo incendio en la región, en la provincia de Marga Marga y Valparaíso, que afectó Villa Alemana, Quirpue y también Villa del Mar. Y la verdad es que sentimos que estamos absolutamente preparados para ir en frente a estas contingencias. Y por lo demás, hay un tema acá, que todas estas cosas que están apareciendo en términos climáticos, incluso el incendio, están muy afectados por el cambio climático. Hay alzas de temperatura, hay situaciones que no se habían visto antes. Y ante eso, también hay una preparación del Estado, de Chile completo, con todo un plan para enfrentar las contingencias que provoca este cambio climático. Si usted me habla de las inundaciones, hemos tenido ya experiencias en años anteriores, sobre todo en la parte sur, incluso acá en San Antonio, en las dos ocasiones de lluvias fuertes hemos tenido que acudir a hacer apoyo. Y la verdad es que se ha hecho ese trabajo y estamos preparados para eso. Perfecto. Bueno, agradecerle, Ceremi, por su tiempo con respecto a estos últimos datos que nos ha compartido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y con esta entrevista del Ceremi, con respecto a diversos aspectos, principalmente a lo que es la aplicación del censo y también cómo se preparan para las futuras inyecciones.